¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme, mi nombre es Jerry, espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Hoy voy a estar jugando un poco de Death Stranding. Si tienes alguna pregunta o alguna petición, por favor házmela en los comentarios y como siempre, un like y que te suscribas te agradecería de gran manera. Pero bueno, entonces sin tratarme más, acompáñame. Solo para revisar la ubicación del incinerador. Espérenme. Vamos a pasar acá. Ahí está, vamos a pasar allá para acá, ¿ok? ¿Esto es todo? No hace falta que te lo recuerde, pero cada minuto cuentan transportar cadáveres para procesarlos. 48 horas después de un paro cardíaco, se necrosan y se convierten en una CB que arruina nuestras vidas. No me gusta el mapa, el mapa, no tiene sentido. No sé si es... Esa, esa como, ese camino que se ve, no sé si es viéndolo de arriba para abajo, no, no creo. Es viéndolo, viéndolo de lado, ¿verdad? No, no, no sé si es viéndolo de acuerdo. Sí, no he podido dar un carro. Los pasos se ven al revés La presidenta Bridget Strand era el símbolo del reconstruccionismo estadounidense Incluso con el país destrozado y su gente dispersa por todos lados Nunca dejó de creer que podrían volver a unirse La gente mantuvo la esperanza de que Estados Unidos se levantaría porque creían en ella Creemos que se puede reconstruir este país Estados Unidos vive Junto con el espíritu inmortal de Bridget ¿Habrá algo que tendríamos que agarrar aquí? No le explican bien eso a uno Descontaminando traje Todo en orden Bienvenido, San Porter Bridget Maldita suena ¿Por qué van a? ¿No se puede esquivar? Oh, cabrón Eso no vamos a poder Ok ¿No voy a tener herramientas ni nada? ¿La voy a tener que llevar así? Qué curioso Sigue presionando A la verdad ¿Hasta ahí vamos a tener que ir así? Aquí Que tengas un viaje agradable. Y dice que me guía hasta allá el camino, pero si se dan cuenta, el marcador lo pone recto, o no me guía por el mejor camino, en realidad solo hace una línea. Creo que el paisaje está lindo. ¡Ah! ¿Cómo me salgo de...? Bones. Low Roar, así se llama el cantante. ¡Low Roar! ¡Ah! ¡Ah! Solo así como que voy a comenzar a correr bien rápido, y el segundo paso para... Vean. Ahorita... ¡Oh! Ahorita iba corriendo rápido. Vean. ¡Vámonos! Ya, ok. Ya estuvo. ¡Uh! ¡Qué corridota! Es que sí voy cargando a una persona entera. ¡Uy! ¡Ay! ¿Se imaginan qué... qué cansado eso? ¡Ezú! ¡Ya lo voy a imaginar! ¡Ya lo voy a imaginar! ¡Zéquil! ¡Cállé! Vamos a tratar de buscar un paso más recto. Oh, vean una escalera. Oh, vean una escalera. Oh, vean una escalera. ¿Qué tenemos acá? Vamos a beber un poco de energía. ¿Otro poco? Para irnos bien prendidos. Y un último. Ahora sí. Ahora sí vamos a correr. ¿Qué tenemos aquí? Nada. ¿Lentes? Vamos a ponernos nuestros lentes para... A vernos... A vernos tú. ¡Ay, vean qué rápido vamos! ¡Hombre! ¡Ay, es un buen día! ¡Ay, es un buen día, Sam! ¡Claro que sí! ¡Qué buena onda que alguien dejó esa escalera para nosotros! ¿Vean cómo flotan las cosas? ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Ey! Si las cosas flotan así, ¿no nos sentiremos más livianos? ¿No pesaremos menos? ¿Tiene sentido eso? Si todo está... Si la gravedad está llevándose todo para arriba... Yo me imagino que pesáramos menos. ¡Ay, la cuerda aquí! ¡Oh, qué suave! Vamos a llevarlo a la por acá. No, 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 no por acá me la puedo llevar. ¡Wow! ¡Qué fuerte está Sam! ¡Oh, man! Yo le quería dar like. Solo falta un poco más. ¡Oh, man! ¡Esto es para ti! Cada vez que presiono el touchpad, mientras tengo R2 y L2, hace eso, abre la cámara. ¡Lobro la cuerda! Vamos a otra cuerda. ¡Ah, hay la cuerda por allá, a lo mejor no, pero... ¡Ah! ¡No lo he hecho a poder! ¡Ah, cabrón! ¿Y ahora? ¡Oh, y una caídita de aquí! ¡Sam! ¡Va a estar pero gruesa! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, Sam, dale, dale! ¿Dónde quedó la escalera? ¡Ay, no! Yo creo que me vine en el lugar incorrecto. Sí, la escalera estaba del otro lado. Por todo lo bajo me tenía que haber ido. ¡Ah, no, 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 no! Porque sí nos trajo para acá esa escalera. No, 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 no. No sé cómo nos permiten Darles sin prepararnos Sin escaleras, sin nada ¡Lo logramos, Sam! ¡Eso! ¡Así se hace, compadre! Descarados Nos mandaron En una misión casi imposible ¡Ay! ¡Ay! Ya casi llegamos, tranquilo, tranquilo No te maledreses Incinerador Incinerador del oeste De Ciudad Capital North Oh oh vamos ¡Suscríbete! 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 ¡El bebé! ¡Era el que venía llorando! ¡Ah, cabrón! ¡Es que frío! ¿Cómo lo vamos a matar? ¡No está ni siquiera dormido! ¡El pobre! BB28 Es la unidad que le asignaron a Igor La tenías conectada cuando te encontramos en el cráter ¿Pero por qué está aquí? Porque fue marcado para su eliminación El centro de Nod desapareció junto con nuestra sede Porque eso no hizo su trabajo Está en los registros de Igor Pero sigue con vida No se puede arreglar Y no puede sobrevivir fuera de la cápsula Es una pena Pero ya se tomó una decisión Tiene que irse El director aprobó el pedido ¡Ah, ah! No, no Esto no es una buena señal. ¡Suscríbete al canal! ¡Sam! ¡Sam! ¿Me copias? ¡Maldicio! ¡Debí perderte en el apagón! ¿Cuál es tu situación, Sam? ¡La densidad de Quiralio sigue en aumento! ¡Situación jodida! ¡Están por todas partes! ¡Deben ser de cuerpos que no pudimos llevar al incinerador a tiempo! ¡Temo que es parte del trabajo! ¿Puedes evitar la lluvia? ¡No! ¡Se acercan a mi posición! ¡Tengo que moverme desde que sepa que estoy aquí! ¡Sam! ¡Si una desacena! Si estas cosas te comen, desencadenará un vacío. ¡Sí! ¡Tú podrás volver! ¡Pero el área circundante seguirá siendo un cráter! ¡Tengo una idea! ¡Lo siento, capitán! ¡Gracias! ¡Has un caído! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí estás afectuoso! ¡No se me hagan! ¡No! Lo tuyo Bridget, episodio número uno Regresar al centro de distribución Esto va a estar cabrón